El pasado jueves, en el marco de la inauguración de una escultura, cabeza de jaguar de 7 metros de ancho, 12 metros de largo y 7 metros de altura, que igual será un sitio que se otorgará a los artesanos locales de la zona maya para que comercialicen sus productos artesanales, los directivos de la desarrolladora inmobiliaria, en este caso Luis Ramírez, presidente y socio fundador de Vive de las Rentas, anunció la construcción de 196 departamentos de lujo y un cenote artificial en el kilómetro 5.5 de la avenida Cuculcán. Somos una empresa que desarrolla inmuebles justamente en toda la república y en el caso de Tulum estamos hoy inaugurando esta artesanía gigante, porque mide 7 metros de ancho, 7 metros de altura y 12 de largo y lo que buscamos justamente es tener una artesanía que sea reconocida, que tenga un récord Guinness, por ser justamente la artesanía en forma de cabeza más grande del mundo, porque además tiene millones de piezas, la técnica artesanal que utilizó Trevo, nuestro escultor, pues justo cumple con los requisitos para que pudiera romperse este récord. El presidente de Vive de la Renta destacó que con la escultura, cabeza de jaguar, se busca romper un récord, pues en esta obra el artista y escultor dedicó 7 meses para su creación. Pero cuando el desarrollo se termine, porque tendremos aquí 196 departamentos extraordinarios con un cenote artesanal de lujo y tal, pero vamos a aportar en un sufructo, o sea sin costo, no les vamos a cobrar a los artesanos, un local comercial que esté aquí pegado a la cabeza de jaguar, donde ellos puedan exponer justamente sus artesanías, donde las puedan vender, donde puedan recordarle al mundo que Tulum y Quintana Roo no es solamente playa, arena y cervecita, que claro que a todos nos gusta, pero también hay cultura detrás y buscamos preservarla y sobre todo fomentar que los artesanos puedan seguir. Para Nota Visión informó desde Tulum Francisco Canul. ¡Gracias!